Está grabando. Y después para, tenés que venir acá arriba, donde dice más, la podés pausar. Bien. Si querés, viene a darte un toque y va a hacer algo y va a ir al baño, lo que quieras. Listo. La pausas. Yo ahora la voy a detener. No, en realidad la voy a pausar. Bueno, mi nombre es Analia Paulucci y la clase que vamos a hablar hoy sobre valvulopatías es una clase, imagínense, muy extensa, ya que tenemos que hablar sobre todas las valvulopatías. En el último pedacito vamos a hablar de un poquitito de endocarditis, en realidad un poco de alineamientos generales. Y en cuanto a las valvulopatías, en particular vamos a hablar del manejo del posoperatorio de cirugía no cardíaca y algunos conceptos importantes para tener idea para el manejo en la terapia intensiva. Entonces los objetivos es conocer estas diferentes valvulopatías, lo que es estenosis e insuficiencia aórtica, estenosis e insuficiencia mitral, sus conceptos de utilidad para el manejo en la terapia intensiva, el manejo en el posoperatorio de cirugía no cardíaca y en esta segunda parte que les hable un poquito de endocarditis infecciosa. Para empezar, estenosis aórtica. Sabemos que la estenosis aórtica conoce tres causas importantes, principales. Dentro de ellas puede ser una afección que obstruya el tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel valvular, a nivel subvalvular o a nivel supravalvular. Como ejemplo, desde a nivel subvalvular van a conocer lo que es, por ejemplo, la miocardipatía hipertrófica, una enfermedad genética donde hay un aumento desproporcionado de la masa miocardia que puede producir una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y, por lo tanto, una estenosis aórtica subvalvular. Como ejemplo, también puede ser una estenosis aórtica subvalvular secundaria en una hipertrofia concéntrica en un paciente hipertenso, con una hipertrofia concéntrica secundaria de hipertensión arterial o, como causa supravalvular, la causa más común es la congénita que se ve en niños. Pero, a la cabeza de lo que es la frecuencia, la causa valvular, conoce tres causas principales, vamos a hablar un poquito de cada una, la orta bicúspide, la calcificación degenerativa o la orta genin y la enfermedad reumática. Dos palabritas de lo que es la orta bicúspide, es mucho más frecuente en varones, con una frecuencia cercana al 70 al 80% en ellos. Es importante que haya un subgrupo con agregación familiar, con una asociación de herencia autosómica dominante, por lo tanto es bastante frecuente, y es importante esto porque si encontramos un paciente con una orta bicúspide, que seguramente va a ser varón, más probablemente, es muy importante que estudiemos a la familia debido a esta fuerte asociación de herencia. Por lo general tiene un funcionamiento normal valvular en la infancia, un 20% tienen insuficiencia aórtica agregada, que es lo que lleva a que requieran un recambio valvular aórtico entre los 10 y los 40 años. Tienen mayor riesgo de endocritis infecciosa, obviamente, como cualquier valvulopatía. Y algo importante es que tienen mucho mayor riesgo de presentar disección aórtica asociada, y aumentan entre 5 a 9 veces más que en la población general, debido a que tienen una dilatación de la orta ascendente, con una degeneración de la capa media de la pared arterial. La mayoría de los pacientes que tienen aorta bicúspide tienen asociada una calcificación valvular, por lo que vamos a ver que la calcificación valvular o la enfermedad degenerativa senil se puede presentar sobre una aorta primariamente tricúspide o sobre una aorta bicúspide. Y es lo que hace que esta calcificación valvular, que es muy similar a la histopatología de lo que es la degenerativa, se manifieste clínicamente alrededor de los 50 años, que es lo que lleva a que luego requieran una resolución quirúrgica. Por otro lado, la más frecuente es la causa en los pacientes añosos, en mayores de 65 años, es la aorta calcificada o degenerativa o senil. Es la que se presenta por lo general sobre una valvular tricúspide, pero como dijimos previamente, puede presentarse sobre una aorta bicúspide en pacientes jóvenes, es la más frecuente, fíjense que está presente la calcificación en un 2% de un registro, un estudio ecocardiográfico, en mayores de 65%. Puede haber una calcificación, como se informa comúnmente en los ecodoplas, que tienen calcificación sin ningún grado de estenosis, que es lo único que representa, es un mayor riesgo de muerte cardiovascular e infarto. Frecuentemente coexiste con calcificación del anillo mitral, no solo presenta afección de la aorta en lo que es la calcificación, y tiene una fisiopatología muy similar a lo que es la enfermedad vascular acericuliótica, por ejemplo, coronaria o panvascular, por lo que presentan los mismos factores de riesgo estos pacientes, y es muy importante hacer un estudio general vascular a estos pacientes que presentan calcificación valvular aórtica. Por otro lado, lo que es la astenosis aórtica reumática, es la menos frecuente de las tres, es causado obviamente por una secuela de la enfermedad reumática, con adherencias y fusiones de las comisuras, con una presencia de vascularización de los velos del anillo, retracción y rigidez de los bordes libres de las cúspides, eso produce una obstrucción a nivel valvular, también pueden estar presentes nódulos calcificados que pueden producir obstrucción, y lo más importante es que cuando un paciente tiene estenosis aórtica reumática, que no es común, fíjense que hablamos que es la causa menos frecuente, es la estrés, sí es muy importante buscar lo que es la enfermedad mitral asociada, porque siempre se asocia, o muy frecuentemente se asocia, a lo que es la afección de la válvula mitral de causa reumática. Es rarísimo que encontremos una afección aórtica aislada. Además, por otro lado, puede presentarse más comúnmente como enfermedad valvular aórtica, se la llama enfermedad valvular aórtica, a la que tiene estenosis asociada a insuficiencia en diferentes grados, y como dijimos previamente, en los países de desarrollo, en días de desarrollo, la incidencia actualmente es mucho más baja. Dos palabritas de lo que son las síntomas en estenosis aórtica, van a ver que dentro de esta clase la que se lleva más tiempo es la estenosis aórtica, no tanto las otras afecciones valvulares. La triada clásica de sintomatología en la estenosis aórtica son la presencia de ángor, síncope, o trastornos de la conciencia de diferentes tipos, y la disnea como manifestación de la insuficiencia cardíaca. El más común es el ángor, fíjense que se presenta en el 35%, y como hablamos de estos tres síntomas, que son la triada clásica de la estenosis aórtica sintomática, son las que van a presentar importancia, ya que uno, nos van a hablar de lo que es la sobrevida de estos pacientes, van a ver que cuando el paciente presenta ángor, ya la sobrevida es de 5 años, si el paciente presenta síncope, la sobrevida disminuye a 3 años, y el peor pronóstico es la presencia de insuficiencia cardíaca, con la disminuye a esfuerzo, que la sobrevida es de 2 años. La insuficiencia cardíaca siempre en todas las patologías cardiovasculares, van a ver que la insuficiencia cardíaca es la que le otorga mayor riesgo, la mayor mortalidad la otorga a la insuficiencia cardíaca. Si retomamos los síntomas como el ángor, la sobrevida dijimos que es de 5 años, y el ángor se puede presentar de dos maneras o de dos causas posibles, como etiología. Un 50% se asocia a que tienen enfermedad coronaria, o sea, dijimos que tienen los mismos factores de riesgo, sobre todo la ota degenerativa senil, o sea que un 50% de los pacientes que ya sabemos que tienen estenosis aórtica pueden tener enfermedad coronaria asociada, y ser esta la que le ocasiona un ángor por lo general primario. En cambio, en un 50% no hay enfermedad coronaria asociada, y si hay isquemia microvascular, o lo que se llama disbalance entre la corte y la demanda de oxígeno a nivel miocárdico, por un engrosamiento miocárdico, que puede generar lo que se llama un ángor secundario, que van a tener manifestaciones clínicas diferentes. El síncope nos habla de una sobrevida aproximada de 3 años, se presenta en un 15% y puede estar asociada a diferentes causas. La más común es una disminución por el aumento de gradiente a nivel valvular, una disminución del flujo de oxígeno a nivel cerebral, un hipoflujo cerebral total, que es la causa primaria de síncope, de causa cardíaca por la estenosis aórtica. También pueden presentarse tacharritmias asociadas, piensan que es un miocardio agrandado, con hipertrofia, que es un terreno susceptible para el sustrato a presentar arritmias ventriculares, tacharritmias ventriculares, FB no sostenida. Pueden tener afección por gradicaria sinusal extrema, si hay una afección asociada a difunción sinusal. Y también todos estos síntomas, tanto el angor como el síncope, se manifiestan cuando son por la estenosis aórtica en el esfuerzo. El tercero de los síntomas que hablamos es la disminución de esfuerzo, tanto por insuficiencia cardíaca diastólica, o sea, con función preservada, pero por una rigidez a nivel ventricular, por la hipertrofia ventricular, o sistólica, cuando ya el paciente decimos que ya está pasado, ya generó por diferentes causas difunción ventricular, y se produce una insuficiencia cardíaca diastólica con la congestión pulmonar y el síntoma clásico de la disnia de esfuerzo. Es el síntoma más común y siempre se presenta en el esfuerzo y la sobrevida ya es de dos años. Otros pueden presentarse, ya conocen la enfermedad asociada a hemorragia digestiva por su agrado intestinal por angiodisplasia, la embolia cálcica, embolias periféricas por desprendimiento de cálcio, que son mucho menos frecuentes, pero también son posibles. Este cuadro resume lo que es la sobrevida asociada a los síntomas. Fíjense que por lo general hay un periodo de latente donde entre los 50 a 55 años comienzan los síntomas y es ahí cuando este comienzo de los síntomas disminuye exponencialmente la sobrevida. Y fíjense cómo la sobrevida en función de cada uno de los síntomas va disminuyendo entre 2, 3 a 5 años según se presente. Insuficiencia cardíaca, síncope o algo. Dos palabritas de lo que es la clínica, el examen físico. Bueno, va a ser raro que en la terapia busquen el pulso, pero bueno, en el caso de ser posible parvus y tardus, el choque del apunto aumentado. El soplo, recuerden que es un soplo sistólico eyectivo y es algo muy importante que el soplo, no hay una relación entre la gravedad de la estenosis aótica con la intensidad del soplo. Hay signos clínicos que hablan de la gravedad de la estenosis aótica que son, en primera instancia, un soplo olosistólico que tenga un acmetardío que es muy difícil de escultar, pero sí lo que es más común de escultar y que puede ser una herramienta cuando no tenemos un eco en la terapia intensiva, es el compromiso del segundo ruido. O sea, que si tenemos un soplo de gran intensidad, no nos habla de la severidad de la estenosis aórtica, pero sí el compromiso del segundo ruido y la presencia de un soplo olosistólico, sí lo es. Para hacer el diagnóstico, obviamente, vamos a necesitar del ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a brindar el diagnóstico, la anatomía valvular y, sobre todo, la severidad. Para la severidad nos valemos de diferentes parámetros, uno es el área valvular aórtica, el área valvular aórtica indexada, el gradiente medio, la velocidad pico y el cociente adimensional. Para tener en cuenta que con estos parámetros son los que se determina si el paciente tiene una estenosis aórtica leve, moderada o grave, y actualmente en las guías de la SAC se incluye un nuevo parámetro que es moderadamente grave, que poco tiene diferencia en cuanto al actuar en la resolución, por ejemplo, en la indicación quirúrgica. Por otro lado, otra de las herramientas que nos valemos para el diagnóstico o para realizar un test pronóstico es el ecostrés con nobutamina, y esto se hace en los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, en estadio de 2, estos estadios de 2 son los de las guías de la American Heart, que los dividen A, B, C y D. El estadio de 2 es el paciente que tiene una estenosis aórtica que tiene un bajo gradiente pero tiene un área valvular pequeña, con una disfunción ventricular severa, o sea que tal vez el gradiente bajo sea por una disminución de la fracción de eyección. Para eso nos valemos del ecostrés con nobutamina, que puede aumentar el volumen sistólico y hablarnos de que en realidad el paciente tiene una estenosis aórtica severa pero que estaba subvalorada por una disminución de la fracción de eyección. Otro de los estudios diagnósticos que se utiliza sobre todo para el prequirúrgico es el estudio hemodinámico o el cateterismo. El cateterismo está indicado en los pacientes que son sintomáticos y que los estudios no invasivos como el ecocardiograma transtorácico o el transesofágico no son concluyentes para evaluar el grado de evaluar la gravedad. Y por otro lado, como clase 1, está indicado en todos los pacientes que van a reemplazo valvular abórtico, o sea que van a la cirugía y que sean mayores de 40 años para ver si tienen algún lado de enfermedad coronaria y por lo tanto requieran reemplazo valvular asociado con cirugía de revascularización miocárdica. En cuanto a los criterios hemodinámicos de gravedad, cuando se le realiza una CSG con estudio hemodinámico a estos pacientes, evalúan lo que es el gradiente pico y el área valvular medida por estudio hemodinámico. Y ahora pasamos un poco a lo que es el tratamiento médico, pero fuera del posoperatorio de la cirugía no cardíaca, en estos pacientes no hay mucho en lo que es el tratamiento médico que les puedo aportar, sobre todo lo que se tiene que hacer es el tratamiento de la hipertensión arterial en los pacientes que están en riesgo de desarrollar estenosis aórtica en grados de diferentes grados y en pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, siempre debe ser tratado según las guías de hipertensión arterial. Y como todo, sí es muy importante en estos casos graduarlo muy paulatinamente, o sea, ir triturándolas desde las menores dosis hasta las mayores dosis toleradas. Algo a tener en cuenta es que en estos pacientes no están contraindicados, pero si son de clase 2B, el uso de vasodilatadores, o que pueden tener, sobre todo los que tienen estenosis aórtica severa, pues compensada y siempre deben realizarse la indicación con monitoreo hemodinámico. Esto a tener en cuenta, por ejemplo, un paciente que tiene estenosis aórtica severa y que le tengo que indicar vasodilatadores como nitroglicerino, nitroprusiato. Y las estatinas, fíjense que como en algunos estudios recientes había planteado que podían estar indicadas como tratamiento en altas dosis para prevención de la progresión de la estenosis aórtica, fíjense que en las guías actuales no están indicadas para la progresión ni la prevención de la estenosis aórtica. En cuanto a las indicaciones del tratamiento quirúrgico, ya hablamos del tratamiento médico, del diagnóstico, desde la clínica y ahora del tratamiento quirúrgico. Fíjense que la presencia de los síntomas ya son las que van a marcar una indicación y en pacientes con estenosis aórtica moderadamente grave o grave, que están sintomáticos, la indicación es de clase 1. También en los pacientes que son asintomáticos, pero se les realiza una ergometría y da positiva. O en los pacientes que deben ser sometidos a una cirugía cardíaca, pero por otras causas, por ejemplo, una cirugía de revascularización miocárdica. Y la cuarta indicación más común es las pacientes que tienen ya una disfunción del ventrículo izquierdo en función de una disminución de la presión de inyección con menos del 50%. Todo esto en estenosis aórtica grave o moderadamente grave. En cuanto a los pacientes sintomáticos, entonces dijimos con bajo flujo también y con bajo granito y fracción de inyección normal también puede ser indicado, o sea, en pacientes sintomáticos. Pacientes sintomáticos con función, bueno, son otras indicaciones que también son para tener en cuenta, como habíamos hablado de pacientes que tienen estenosis aórtica moderada durante grave o grave, con bajo flujo, pero causados por una baja fracción de inyección y que se les realiza un ecocondobutamina para determinar con fea ciencia el grado de estenosis aórtica. Este diagrama de flujo muestra un poco el resumen de todo lo que hablamos. Fíjense cómo si el paciente ya tiene una estenosis aórtica severa sintomática y es candidato a cirugía, se le realiza la cirugía de reemplazo valvular. El tratamiento de elección es de primera línea, es de la cirugía, van a ver que hay otro tipo de tratamientos que te pueden utilizar en otro tipo de contexto médico que ahora los vamos a charlar. Las otras posibilidades terapéuticas, como dijimos, y que les pueden ser muy útiles en lo que es pacientes internados críticos en terapia intensiva, pueden ser la indicación de valvuloplastia percutánea. Esto es una valvuloplastia que se realiza con balón. En primera instancia surgió como un tratamiento definitivo, pero hoy en día se lo toma como una medida paliativa, ya que ha demostrado una alta tasa de restenosis y de complicaciones asociadas. Está indicada solamente en la paciencia de estenosis aórtica de tipo degenerativa, calcificada y reumática, no así en la bicúspide. Y, como les dije, es un tratamiento no definitivo, sino una medida paliativa en algunos pacientes. Se lo considera un puente, un tratamiento definitivo, ya sea endovascular o quirúrgico, sobre todo en los pacientes que tienen una mala condición clínica o hemodinámica, en los cuales se quiere lograr una estabilidad antes de proceder con otro tipo de intervención, como sea una intervención quirúrgica. Entonces, como puente a tratamiento definitivo o en pacientes sintomáticos que requieren una cirugía no cardíaca mayor urgente y que sabemos que tiene una estenosis aórtica severa sintomática y tiene un alto riesgo quirúrgico, se le puede hacer una valvuloplastia percutánea, estabilizarlo y realizar luego la cirugía no cardíaca mayor urgente. Otra de las opciones terapéuticas es la TAVI, que es el implante valvular aórtico percutáneo o transcatéter. Sabemos que el reemplazo quirúrgico continúa siendo el tratamiento de elección, pero el 30% de los pacientes aún que tienen la indicación de tratamiento quirúrgico no lo reciben por diferentes motivos. Por ejemplo, la edad avanzada, que sabemos que no es una contraindicación hoy en día para el reemplazo valvular aórtico, pero es un limitante. El deterioro de la capacidad funcional o la presencia de otras comorbilidades que le aumenten excesivamente el riesgo quirúrgico, como sea la insuficiencia renal o el deterioro de la función respiratoria. Sabemos que no es el tratamiento de primera elección porque tiene numerosas complicaciones. Dentro de ellas, obviamente, la muerte es una de ellas, el accidente cerebrovascular por embolización de placas ateroscleróticas embolizadas desde la válvula órtica. Trastornos de la conducción son muy frecuentes, como lo que voy a ver completo, es una de las complicaciones más frecuentes. Los pacientes salen con un marcapasos transitorio, algunas veces se los deja con un catéter de fijación activa para que se utiliza durante el procedimiento para marcapasear a una alta frecuencia cuando se hace el impacto valvular y aún posterior al impacto valvular en el procedimiento, la válvula sigue expandiéndose, por lo cual puede obstruir lo que es el trígono fibroso y producir diferentes grados de bloqueo AB. Lo más común es que se presente un bloqueo AB completo y que en 35% pueden requerir un marcapasos definitivo en la evolución. Otras de las complicaciones son la insuficiencia valvular asociada o la re-hospitación para valvular en un 5%. Menos frecuente disección, una órtica, hematoma periórtico, o una muy común que es la obstrucción del ósteum del seno coronario. Sabemos que hay contraindicaciones, tiene que tener una anatomía adecuada y una distancia escasa, digamos puede ser una contraindicación, una distancia escasa entre el anillo y el ósteum de los coronarios, por lo cual pueden provocar al expandir la válvula una obstrucción de los mismos. Esas son contraindicaciones anatómicas absolutas y algunas contraindicaciones relativas son relativas a la inestabilidad hemodinámica en realidad puede ser una contraindicación, la disfunción ventricular grave, que puede ser muchas veces una limitante para llevar a una cirugía de reemplazo valvular y puede ser una contraindicación relativa para el implante valvular aórtico percutáneo. Las indicaciones de TAVI, entonces hoy en día en las guías se recomiendan a los pacientes que tienen estenosis aórtica grave, sintomática, que no son considerados candidatos para el tratamiento quirúrgico, por el equipo cardiológico y que tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida y expectativa de vida más de un año a pesar de las comorbilidades. Y esto es hoy en día una herramienta utilizada en los pacientes que tienen un Neuroscore o un Argenscore, que son los escores que se realizan para los pacientes que van a cirugía de reemplazo valvular y que si tienen un alto riesgo pueden ser candidatos a una TAVI. Saliendo un poco de lo que es el tratamiento, pasamos a las causas de internación en UCO-UTI. Sabemos que estas son las clínicas más frecuentes que hablamos de lo que es el síncope, el ángulo, la arritmia y el edema agudo pulmón y suficiencia cardíaca o la insuficiencia cardíaca en sus diferentes estadios. Y el posoperatorio de cirugía no cardíaca, por ejemplo, una viejita de 90, una señora de 90 años que se cae y se rompe la cadera, obviamente por un síncope, pero que lo ven y en general lo consideran como un traumatismo y no tienen en consideración que pudo haber sido un síncope secundario a una estenosis aórtica. Entonces, lo importante es ver cómo nos manejamos en estos pacientes que sabemos que tienen estenosis aórtica o que los sospechamos por toda la clínica que hablamos previamente y saber qué manejos y qué medicamentos podemos dar y qué medicamentos no debemos dar y con qué precaución. Por ejemplo, los pacientes que ingresan con edema agudo pulmón o insuficiencia cardíaca en sus diferentes grados, tener en cuenta que la ventilación invasiva produce cambios hemodinámicos muy importantes en los pacientes que tienen estenosis aórtica y que muchas veces esos cambios son muy difíciles de remontar, terminan con inotrópicos, taquicardia, arritmias, fallo diastólico, menor volumen sistólico y por lo tanto mayor gradiente y esto puede producir un colapso y un shock cardiogénico. Entonces, no es que evitamos la ventilación invasiva pero tratamos de manejarlo más que podemos con oxígeno y ventilación no invasiva y llevar hasta las últimas instancias la ventilación invasiva. Algo muy importante que hablamos es lo que es el uso de vasodilatadores, usarlos muy gradualmente, no están totalmente contraindicados pero ahí saben que son clase 2B y que se tiene que respetar un descenso gradual de la presión arterial porque después es difícil remontar el gradiente. Acuérdense que las asociaciones adórticas producen un fallo que es un fallo en primera instancia diastólico que es un corazón rígido con un aumento de lo que son las precargas cardíacas y una disminución de la cavidad, por lo tanto desprecargar al paciente con balance negativo puede producir una disminución de lo que es la cavidad ventricular y un aumento del gradiente, por lo tanto saben que es una cavidad pequeña y rígida y producir mayor fallo diastólico por lo cual estos pacientes no tienen que ser tratados con diuréticos altas dosis, o sea, no tienen que realizarse un balance negativo exhaustivo. Muy importante buscar otras causas descompensantes, arritmias, la fibrilación auricular con la pérdida de la patada auricular puede ser muchas veces una causa descompensante, la anemia o infecciones asociadas. El síncope en estos casos no tiene un tratamiento específico, sepan que por lo general se presenta en esfuerzo, no tanto en el reposo, sepan que obviamente ya como hablamos previamente es la indicación de reemplazo valvular, la presencia de síntomas y que puede asociarse a otro tipo de arritmias por el aumento de la masa ventricular. En cuanto al ángor es muy importante diferenciar y hay herramientas con las que podemos hacerlo, diferenciar si es un ángor secundario, como dijimos en un 50% se presentan ángores secundarios por flujo a nivel miocárdico que es propio de la estenosis aórtica y generalmente es asociado a esfuerzos u otros factores descompensantes en el reposo o puede ser en otro 50% secundario un accidente de placa. Es muy importante definirlo a través de la clínica y el electrocardiograma piensen que si hay una obstrucción de un vaso coronaria lo primero que se va a manifestar es un super desnivel del ST. Eso ya nos habla de que hay un accidente de placa. En cambio un desbalance entre lo que es el aporte y la demanda de oxígeno a nivel miocárdico que se lo llama ángor secundario nos va a producir un infra desnivel del ST. Como hablamos previamente hay que tener mucho cuidado en el ángor con el manejo con los vasodilatadores nitroglicenina que es lo más común de utilizar como tratamiento primario y preguntar siempre por el uso del sindenafil ya que no solo es una contraindicación para el uso de vasodilatadores en general sino que empeora el cuadro si el paciente tiene una estenosis aórtica. Y estas recomendaciones son generales para todo tipo de enfermedad válvular en la cirugía no cardíaca. Estos son como lineamientos generales donde habla de que cuando se diagnostica enfermedad válvular severa en pacientes que están siendo considerados para la cirugía no cardíaca lectiva el primer paso es revisar los criterios estándar que hablamos en cada una de estas patologías para la intervención de esa válvula específica o sea revisar si el paciente ya per se tiene indicación de tratamiento quirúrgico. Si el paciente cumple con estos criterios estándar para la intervención por lo general es prudente postergar la cirugía en el caso de ser una cirugía electiva no cardíaca obviamente no si es una cirugía de urgencia y proceder a la intervención de la válvula. En los pacientes con enfermedad válvular asintomática significativa que no cumplen con los criterios estándar para la intervención el riesgo del procedimiento no cardíaco puede minimizarse y esto es muy importante para saber de qué manera. Si se tiene un diagnóstico preciso del tipo y la gravedad de la difusión válvular también sabiendo la elección de un método anestésico apropiado para la lesión valvular por ejemplo en la estenosis aórtica severa es conveniente realizar por ejemplo un bloqueo medular y garantizar el mayor nivel de complejización para la monitorización intraoperatoria. Entonces ¿cómo podemos disminuir el riesgo en el prequirúrgico? Sabemos que en pacientes con la presencia solamente de un soplo en el prequirúrgico justifica frenar la cirugía y realizar el eco para obviamente si esto es una cirugía lectiva para estabilizar y para determinar la gravedad de la valvulopatía. La estenosis aórtica severa se asocia con un riesgo muy alto de complicaciones en cirugías extracardíacas programadas fíjense que más del 30% si el paciente ya estaba asintomático o sea que si el paciente tiene una estenosis aórtica severa a un asintomático se asocia muy alto riesgo de complicaciones. Evaluar siempre la enfermedad coronaria asociada acuérdense del 50% de asociación con enfermedad coronaria en la estenosis aórtica por lo tanto en la estenosis aórtica severa se justifica realizar una CSG y en la estenosis aórtica levia moderada realizar un ecoestrés. Siempre evaluar la posibilidad del reemplazo valvular o las otras herramientas del tratamiento que son la TAVI o la válvuloplastia percutánea antes de una cirugía no cardíaca programada en un paciente que ya tiene una estenosis severa sea sintomática o asintomática. La sintomática es clase 1 y la sintomática es clase 2 y es controversial por eso, pero en el caso de ser posible si se puede evaluar la resolución o quirúrgica o tras el TAVI previo a la cirugía no cardíaca programada dialectiva se debería hacer. Generalmente no se utiliza SWANGAN si es posible el monitoreo con la vía central y en realidad las guías dicen que se puede utilizar hipinexia pero la verdad que es bastante controversial y siempre es preferible colocar sonda vesical antes de comenzar para el buen manejo de los líquidos y obviamente como hablamos el tipo de anestesia en el caso de ser posible realizar bloqueo regional o sedación en vez de anestesia general. Entonces como hablamos previamente el paciente que tiene una estenosa óptica severa y tiene la indicación de una cirugía no cardíaca electiva si tiene síntomas el paciente tiene riesgo para reemplazo valvular bajo el paciente debe hacerse la cirugía previa a la cirugía no cardíaca y si es alto cirugía no cardíaca bajo monitorización estricta y considerar la órgula plástica percutánea. En cuanto al postoperatorio ya hablamos un poquito de lo que es el prequirúrgico al postoperatorio de cirugía no cardíaca obviamente depende si se conocía o no la enfermedad previamente y si tuvo o no evaluación cardiológica prequirúrgica y es muy común que nos enteremos al ingresar en la unidad aun cuando ya se realizó la cirugía y ya volvió del quirófano. En el intraquirúrgico ¿qué tenemos que monitorizar? Es muy importante manejar lo que es la carga hablamos de no desprecargar abruptamente a estos pacientes ojo con el manejo de los volúmenes evitar el uso de drogas tachicardizantes sobre todo las tachicardizantes y evitar hipotensiones severas como ser o nitratos y nitritos y novenosos tener en cuenta que el paciente puede estar hipertenso antes del procedimiento por el estrés propio de la situación y no desesperarse por bajar la tensión arterial siempre es preferible que el paciente esté nosotros hablamos de algo hipertenso antes de que provoquemos una hipotensión que después no podamos recuperar en el posquirúrgico el control hemodinámico obviamente mantener una precarga óptima no desprecargar a estos pacientes acuérdense que en cavidades pequeñas aumentan el gradiente evitar las caídas de las resistencias periféricas prevenir y tratar arritmias evitar varios extremos de la frecuencia cardíaca y todo lo que es el control del medio interno terminamos con estenosis aórtica ahora pasamos a insuficiencia aórtica recordemos que podemos presentar insuficiencia aórtica de manera aguda o crónica las causas de insuficiencia aórtica aguda son la disección aórtica posintervención como ser TAVI o válvula plástica percutánea la traumática que después vamos a hablar de las palabras de lo que es la insuficiencia aórtica traumática y cuando es crónica lo más común es en presencia de válvula bicúspide la calcificación o degenerativa el deterioro de la prótesis biológica o mecánica más comúnmente el deterioro de la prótesis biológica o enfermedades de la raíz de aorta mal que se asocian a insuficiencia aórtica asociado o no a disección aórtica un poco de fisiopatología para que veamos cómo se manifiesta la enfermedad y cómo tenemos que tratarla en agudo piensen que la insuficiencia aórtica aguda es una sobrecarga aguda de volumen en un ventrículo izquierdo que no está preparado para el aumento de la presión del fin de diástole y se produce por lo tanto una congestión pulmonar que se va a manifestar con un cuadro de diferentes grados de insuficiencia cardíaca el aumento brusco del llenado del ventrículo izquierdo provoca un ascenso rápido de la presión por encima de la presión del aurículo izquierdo del fin de la diástole que hace que la válvula mitral se cierre prematuramente en diástole además hay una disminución del volumen sistólico que por lo tanto va a producir manifestaciones de bajo gasto cardíaco enterográfico entonces piensen a diferencia de lo que es la estenosis aórtica que es una sobrecarga de presión la insuficiencia aórtica aguda es una sobrecarga aguda de volumen en un ventrículo izquierdo que no está preparado para esto y es muy importante que ante la sospecha clínica en un paciente con insuficiencia cardíaca asociada a algunas de las causas mencionadas previamente que hablamos de disección aórtica obviamente posintervención valvular o de causa traumática hay que sospechar obviamente la insuficiencia aórtica aguda y realizar un icotrans torácico es indispensable entonces cuando sospechamos clínicamente es muy importante tener en cuenta que es en el contexto de un paciente que tiene o endocarditis infecciosa o disección aórtica o en el contexto de un politraumatismo o luego una intervención en la presencia de un soplo diastólico nuevo o desconocido aumento de depresiones diastólicas del ventrículo izquierdo o paciente con insuficiencia cardíaca refractaria y taquicardia en estos pacientes es indispensable hacer un ecocardiograma transtorácico que nos va a confirmar la presencia y la severidad de insuficiencia o el ecotransesofágico puede ser necesario para confirmar la causa tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad que el ecotrans torácico pero en el caso de ser el transtorácico definitivo no está indicado realizar un ecotransesofágico en disección aórtica diagnosticada por angiotomografía obviamente que la sospecha de insuficiencia aórtica se confirma con el ecotrans torácico la resonación no está indicada por lo que el paciente está inestabilizado y además se pierde mucho tiempo y la angiografía puede ser útil en los pacientes donde no se rebaró el diagnóstico con ninguno de los otros métodos pero no es lo más común de utilizar cuando hay tratamiento de intervención en pacientes con insuficiencia aórtica aguda severa la cirugía debe ser inmediata especialmente si el paciente se encuentra obviamente sintomático el contexto especial es en la presencia de insuficiencia aórtica severa aguda por endocratiza aguda activa si el paciente está estable obviamente que la cirugía puede retrasarse vamos a ver que hay cirugía que es urgente o emergente y esto depende obviamente si el paciente está persistente o febril si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca en algunos casos se puede retrasar hasta 5 o 7 días para dar tiempo a la estabilización clínica y el uso de antibiótico terapia las complicaciones generales graves tanto como de la endocratiza infecciosa como de la disección aórtica pueden contraindicar obviamente la cirugía al igual que otras condiciones como el virus pero lo más importante es cómo tratar el paciente con insuficiencia aórtica aguda a la espera del tratamiento definitivo que es el tratamiento quirúrgico entonces depende del estado del paciente los objetivos van a ser acuérdense que es una sobrecarga aguda de volumen por lo cual necesito bajar la poscarga y aumentar la contractilidad y por lo tanto son disminuir la congestión pulmonar y aumentar el volumen sistórico efectivo que voy a utilizar en estos casos diuréticos si es algo importante hablamos de lo que es la sobrecarga de volumen con un aumento de la congestión pulmonar en estos pacientes es muy importante el tratamiento diurético asociado con vasodilatadores el de elecciones en nitroprusiato en el caso del nitroprusiato va a disminuir el gradiente ya que lo que hace es producir vasodilatación piensenlo así la sangre prefiere salir hacia la aorta antes que rebugitarse y volver hacia el ventrículo ya que tienen menor presión con la presencia de vasodilatadores y en el caso del requerir ya que se encuentra el paciente en shock algún tipo de inotrópico se puede utilizar cualquiera de ellos siempre prefiriendo la ahora vamos a ver la noradrenalina y la dopamina los beta bloqueantes no están indicados aunque la causa sea la disección aórtica sabe que en la disección aórtica el tratamiento va a ser disminuir la presión y la frecuencia cardíaca para ello puedo requerir vasodilatadores como nitrocluseato o nitroglicerida asociados a beta bloqueantes pero la contraindicación del uso de beta bloqueantes es cuando el paciente presenta una insuficiencia aórtica aguda ya que la bradicardia va a aumentar la diástole y por lo tanto va a aumentar el volumen regurgitante y disminución del inotropismo obviamente que va a disminuir el volumen sistórico entonces la presencia de insuficiencia aórtica en la disección aórtica es una contraindicación para utilizar beta bloqueantes el balón de contrapulsación obviamente en la insuficiencia aórtica es una contraindicación absoluta estas son algunas de las indicaciones de cirugía en los pacientes con insuficiencia aórtica crónica pero me parece mucho más importante haber hablado de todo lo que es la insuficiencia aórtica aguda pasamos a la estenosis mitral que lineamientos generales de la insuficiencia estenosis mitral son importantes son conocer que la causa más común es la enfermedad reumática ya dijimos la retracción de las valvas la presencia de nódulos reumáticos la neovascularización va a producir una obstrucción a nivel mitral y la causa más común entonces de estenosis mitral aún hoy en día es la enfermedad reumática hay otras menos comunes la calcificación degenerativa la cociente la carcinoide y otras mucho menos frecuentes es muy importante que la estenosis mitral requiere una clasificación en cuanto a su severidad y en cuanto a la presencia de síntomas esto se hace a través del ecodoppler y hay un score el score de Wilkins que acabamos a ver que es el que nos va a determinar si el paciente puede o no ir a tratamiento con cirugía o a una valvuloplastia percutánea para el tratamiento de elección de la estenosis mitral de esta manera un área valvular menor a 1,5 es considerado como severa lo que usualmente se corresponde con un gran intermedio transmitral de entre 5 y 10 milímetros de luz en cuanto en cuanto a la fisiopatología saben que el paciente tiene una obstrucción al flujo mitral que produce un aumento de las presiones en aurícula izquierda por lo que se transmite en la circulación pulmonar y las cavidades derechas y el sistema venoso recuerden que estos pacientes tienen un ventrículo izquierdo preservado y aurícula izquierda grande por la obstrucción a nivel de pasaje de sangre y un aumento de las cavidades derechas pero lo más importante es que el ventrículo izquierdo está preservado manifestaciones clínicas típicas son disneizante hemoptizante y taquicardizante como la frecuencia cardíaca aumentada obviamente con la arritmia más común que es la fibrilación auricular entonces puede manifestarse inicialmente con un hemagúo de pulmón incluso un paciente previamente asintomático la hipertensión pulmonar provoca un deterioro progresivo de la función del ventrículo izquierdo y aparecer signos de insuficiencia cardíaca derecha la fase esmitral que es característica con las mejillas coloradas azuladas y el sopro diastélico con un primer ruido intenso por lo general son pacientes que se manifiestan mucho tiempo se presentan mucho tiempo asintomático y hay un factor desencadenante como ser fiebre embarazo anemia o el ejercicio que son los que precipitan la presencia de síntomas por el acortamiento del tiempo de llenado diastólico y el aumento del flujo transmitral característica de la radiografía de tórax es el aumento de la celeta cardíaca pero suspensas del ventrículo derecho y ventrículas derecha e izquierda pero un ventrículo izquierdo preservado un pedículo vascular corto y angosto que eso es cuando el pedículo vascular es corto es por agrandamiento ventricular derecho y cuando el pedículo vascular es alto y ancho es por un agrandamiento ventricular izquierdo también pueden presentar signos de hipertensión pulmonar calcificación mitral el electrocaracterístico del agrandamiento vía auricular con sobrecarga del ventrículo derecho y muy común la presencia de fibrilación auricular y el eje del QRS desviado hacia la derecha el diagnóstico obviamente que todo esto nos guía pero el diagnóstico de certeza se realiza por un eco el ecotranstorácico nos va a dejar evaluar la severidad cuantificar y evaluar el descorde Wilkins que es el que nos va a dar la posibilidad de realizar una valvuloplastia percutaria el ecotranstorácico es muy importante en algunos casos sobre todo por la presencia de trombos descartar trombos en la aurícula izquierda cuando sobre todo va a valvuloplastia descartarlo porque esto puede ser contraindicación para la resolución de este tipo en cuanto a las indicaciones quirúrgicas el tratamiento de elección en el caso de la estinosis mitral es la valvuloplastia mitral percutánea que es la técnica de elección la cirugía abierta se reserva a los pacientes que no son candidatos para la valvuloplastia mitral percutánea entonces la valvuloplastia percutánea está indicada en pacientes sintomáticos con estenosis moderada severa sin insuficiencia mitral o con insuficiencia mitral leve esto es muy importante sin trombos en la aurícula izquierda y con un score de Wilkins de entre menor a 8 y entre 8 y 12 puede ser discutido el manejo de la estenosis mitral en útil y en unidad coronaria generalmente se presentan como diferentes grados de insuficiencia cardíaca el tratamiento es el habitual algo muy importante es tratar de preservar el ritmo sinusal o el control de la frecuencia ya que el aumento de la frecuencia cardíaca va a aumentar el gradiente y va a disminuir el paso sanguíneo a través de la aurícula hacia el métrico izquierdo y el ritmo sinusal obviamente una pérdida de la patada auricular es muy detonante en lo que es la sintomatología en estos pacientes es muy importante que estos pacientes tienen aurículas grandes descartar siempre la presencia de trombos aunque sea una fibrilación auricular aguda con un ecotransesofágico en el caso de ese posible e iniciar y mantener la anticoagulación la presencia de fibrilación auricular en estos pacientes ya es indicación de anticoagulación si el paciente está en shock y fibrilación auricular obviamente evaluar el riesgo de hacer una cardioversión eléctrica aunque no pueda realizarse un ecotransesofágico en pacientes en shock obviamente como tratamiento de elección se puede considerar la valvuloplastia mitral de urgencia como una herramienta más para el tratamiento definitivo en el postoperatorio de cirugía no cardíaco en general la estenosis mitral no grave suele tolerarse bien y al igual que la estenosis aórtica la estenosis aórtica perdón la estenosis mitral grave si es muy mal tolerada y justifica realizar una valvuloplastia en una cirugía en pacientes están cardíacos siempre previo a un procedimiento en pacientes que van a hacer cirugías sometidos a cirugías de alto o moderado riesgo o sea si el paciente va sin estenosis mitral grave a una sintomática y van a una cirugía de alto o moderado riesgo está indicado resolver la valvuloplastia previamente si la cirugía no cardíaca debe realizarse sin resolverse el cuadro valvular se debe tener una gran importancia en lo que es el control de la frecuencia cardíaca y el ritmo y obviamente evitar todo tipo de trastornos metabólicos que pueden descompensar en cuanto a la insuficiencia mitral conocemos dos tipos de insuficiencia mitral aguda y la crónica fíjense todas estas las causas de insuficiencia mitral aguda vamos a hablar sobre todo de aguda que es lo que más va a necesitar de un mejor manejo en la unidad de terapia intensiva los trastornos pueden ser del anillo mitral de los velos mitrales o ruptura de las cuerdas tendinosas como trastornos del anillo mitral pueden presentarse el absceso del anillo el absceso del anillo en la endocarditis infecciosa la posquirúrgica ruptura fuga paragalvular trastorno de los velos también puede presentarse en la endocarditis infecciosa ruptura por prolapso de válvula mitral de generación de mixomatosa la isquemia a la cabeza presentes como causas de insuficiencia aguda en mitral son la endocarditis infecciosa la posquirúrgica y la isquémica en cuanto a la fisiopatología hay una sobrecarga aguda de volumen en la insuficiencia mitral aguda en las cavidades izquierdas que no tuvieron tiempo de adaptarse que provoca un aumento de la presión que se transmite en forma retrógrada al circuito pulmonar causando congestión pulmonar hay una disminución del volumen sistólico por el volumen reflectante a la aurícula izquierda el diagnóstico de la presencia y de la etiología de la insuficiencia mitral aguda puede cerrar la vida de un paciente obviamente para hacer una resolución quirúrgica de urgencia en cuanto a la clínica es un inicio súbito suele presentarse con diferentes estadios o tipos de insuficiencia cardíaca desde el aguda pulmono shock la sospecha clínica es en un paciente que está causando un síndrome coronario agudo endocarditis infecciosa obviamente si está en el contexto de algún tipo de procedimiento o si el paciente tiene antecedentes de prolapso de válvula mitral la presencia de un soplo en este contexto un soplo aspirativo nuevo obviamente que es que ser sospechada insuficiencia mitral aguda y algo importante es que puede no estar presente o puede no ser muy importante el soplo ya que puede producirse una manifestación adaptativa en el periodo agudo una de las herramientas que ya nos salimos un poco del eco y que nos pueden hacer el diagnóstico de certeza de una insuficiencia mitral aguda es la curva típica de la de la PCP en el SON-GAMS fíjense que puede tener una onda B prominente secundaria a la rejugitación mitral que nos puede hacer el diagnóstico de certeza aún sin necesidad de requerir un ecodopla el ecodopla realiza el diagnóstico cuando lo tenemos disponible algo a tener en cuenta es que obviamente nos encontramos a reflujo valvular severo las cavidades ventriculares suelen ser de tamaño menor porque todavía no tienen ningún tipo de adaptación puede reconocer el mecanismo y sugerir o establecer la causa si es isquémico si es por ruptura de los velos si es por endocarditis infecciosa y puede no verse un jet excéntrico de insuficiencia mitral y si la sospecha clínica es muy importante en este caso debe realizarse un ecotransesofágico este se realiza cuando el ecotransesofágico no es diagnóstico y la sospecha clínica es alta y en cuanto al tratamiento médico bueno en este caso en insuficiencia mitral aguda el tratamiento de elección son los vasodilatadores en primera instancia el nitroprusiato son útiles para disminuir la poscarga y de esta manera aumentar el volumen sistólico hacia la aorta disminuyendo el volumen regurgitante su uso obviamente está limitado por la hipotensión arterial si el paciente está en shock obviamente que está muy limitado su uso y el barón de contrapulsación es una herramienta una alternativa de elección en estos pacientes disminuye la poscarga disminuye el volumen regurgitante aumenta la descarga sistólica mejora la perfusión periférica aumenta la presión arterial puede estabilizar remodinamétricamente el paciente hasta que se lleve a cabo la cirugía si no tenemos disponible un balón de contrapulsación la indicación es de vasodilatadores y de elección es el nitroprusiato obviamente que la intervención quirúrgica es el tratamiento de elección el tratamiento el movimiento de la cirugía está dado obviamente por el estado del paciente algunos pacientes pueden desarrollar mecanismos adaptatorios compensatorios perdón rápidamente y tolerar clínicamente bien la insuficiencia mitral a pesar de que la cirugía está indicada se puede estabilizar aún más el paciente si el mecanismo es la ruptura facial del músculo papilar aún con estabilidad hemodinámica la cirugía de urgencia está indicada para prevenir la ruptura completa en la isquemia de la válvula mitral del músculo papilar en algunos casos que es por ruptura de cuerdas puede ser posible la reparación y si la causa es una endocarditis infecciosa casi siempre se requiere una cirugía precoz ya que demuestra un mucho mejor resultado comparado con el tratamiento hombre dos palabritas de lo que es la valvulopatía traumática la afectación traumática obviamente que por lo general suele asociarse a traumatismos de gran importancia y suele asociarse a otras lesiones cardíacas normalmente la más común es la contusión miocárdica se produce por el impacto directo o la compresión del corazón contra el estrés del pulmón por el mecanismo de aceleración y desaceleración y esto produce un aumento de la presión intrataraca produciendo las lesiones valvulares las válvulas cardíacas son más vulnerables a este aumento de la presión en la fase de contracción isovolumétrica y la presión valvular la lesión valvular más frecuente es en orden la órtica luego la mitral y en tercer lugar la tricúrpica en cuanto a la insuficiencia mitral traumática es la lesión la lesión más frecuente en estos casos es la de los músculos papilares que es más grave seguida por la lesión de las cordas tendinosas y en tercer lugar los venos entonces es una de las más frecuentes valvulopatías traumáticas en primer lugar está asociada con la ruptura de los músculos papilares y cuando está asociada a esto es mucho más grave es más frecuente esto en jóvenes y provoca una insuficiencia mitral clínicamente muy florida y las otras lesiones son mucho mejor toleradas incluso algunas pueden ser asintomáticas menos frecuentes y se ven en pacientes mayores entonces la insuficiencia mitral automática es más común en la afección de los músculos papilares esta es más grave y se ve en pacientes más jóvenes en cuanto al diagnóstico y tratamiento el ecotransesofágico por lo general es muy difícil por una mala ventana ultrasonica el paciente está ventilado con aumento de las presiones intratorácicas es muy difícil de ver una buena ventana transtorácica además hay una asociación con las motoras o la dificultad como dijimos de la dificultad de la ventilación mecánica por lo que el diagnóstico de esa certeza termina siendo por lo general por ecotransesofágico el tratamiento depende de la gravedad de la afección valvular y del estado del paciente por lo general la insuficiencia mitral severa con signos de insuficiencia cardíaca severa el tratamiento es quirúrgico prefiriendo siempre la plástica de la válvula antes que el recambio entonces en cuanto a la malopatía traumática sospechar siempre en el contexto del trauma en pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo refractario al tratamiento médico y de muy difícil de manejo en estos pacientes hay que hacer ecotransesofágico o en su defecto ecotransesofágico o en su defecto ecotransesofágico ya terminamos con las válvulas ahora pasamos a esta segunda parte de endocarditis infecciosa dos palabritas recuerden que la endocarditis es la infección de mayor mortalidad por lo que aún con tratamiento antibiótico y con intervención quirúrgica asociada continúan siendo las de mayor mortalidad la mortalidad intrahospitalaria es del 15 al 20% y al año es del 40% es mucho mayor en pacientes añosos está obviamente asociada a válvulas protésicas y a dispositivos intracardíacos con un riesgo 50 veces superior a lo que es la población general también está asociada al uso de drogas enovenosas a pacientes diabéticos y a la inmunosupresión además del tratamiento antibiótico es frecuente el requerimiento de una intervención quirúrgica precoz para el tratamiento efectivo como así para el manejo de las secuelas y a la destrucción del tejido paravalvular pero esta decisión de si es necesario un tratamiento quirúrgico precoz es muy complejo ya que el momento del mismo debido a la inestabilidad de los pacientes y al alto riesgo quirúrgico hace que sea muy compleja la decisión de un tratamiento quirúrgico precoz la mayoría de las indicaciones de cirugía son las mismas tanto para la válvula nativa como para la válvula protésica no hay una diferencia en ambas solo una diferencia en lo que es el tratamiento antibiótico y obviamente que estas decisiones deben ser realizadas a través de un equipo compuesto por cirujano infectólogo o cardiólogo y terapia la clasificación típica de la endocardia especiosa recuerden que es según la ubicación sobre la válvula nativa izquierda sobre la válvula protésica y si esta es dentro del año o más del año de la válvula se la considera sobre la válvula protésica precoz o tardía derecha o relacionada a dispositivos que es otro tratamiento que es marcapasos desfibrilador resintemizador según el modo de adquisición si es nosocomial o no nosocomial adquirida en la comunidad asociada al uso de drogas también se le llama endocarditis activa a la que presenta fiebre persistente o en los cultivos persistentemente positivos o que tenga morfología inflamatoria activa descubierta por la anatomía patológica de la cirugía o recurrencia puede ser recaída reinfección recaída se le llama la repetición de episodios de endocarditis causada por el mismo microorganismo menos de 6 meses después del episodio inicial o la reinfección es la repetición de episodios de endocarditis causada por el mismo microorganismo más de 6 meses después del episodio inicial en cuanto al diagnóstico obviamente las guías dicen 2 pero son 3 hemocultivos que se deben hacer en pacientes con fiebre de más de 48 sin foco es más de 48 horas sin foco evidente y los clásicos criterios de Duke modificados para evaluar el diagnóstico de esa testa recuerden los criterios los pueden ver acá son los clásicos criterios de Duke modificados que pueden ser mayores y menores y la presencia de 2 de mayores o 1 mayor y 3 menores o de 5 de menores hacen el diagnóstico de endocarditis definitiva en cambio de posible endocarditis infecciosa es cuando tienen un criterio y uno de menor importancia o uno mayor y uno menor o 3 menores el diagnóstico debe hacerse obviamente el ecotransitorásico debe realizarse en pacientes que tengan sospecha para identificar si tienen o no disfunción valvular la función ventricular las presiones pulmonares detectar posibles complicaciones como el acceso de anillo y la presencia o no de vegetación cuando no es de resolución el ecotransitorásico es indicación de transesofágico también para el momento de la cirugía obviamente que es indicación de realizar un ecotransitorásico en transesofágico en todos los pacientes que tienen el diagnóstico en pacientes con bacterieña por estafiloaurio sin foco y obviamente que luego de la toma de los hemocultivos se debe iniciar el tratamiento antibiótico acá están las dosis y los posibles tratamientos en los pacientes que los dividimos en válvulas nativas válvulas protésicas precoces y válvulas protésicas tardías todo esto es cuando el paciente no se ha identificado cuando en el paciente no se ha identificado un patógeno específico otro de los tratamientos es la indicación de cirugía piensen que hay tres indicaciones clásicas para el tratamiento quirúrgico que son la presencia de difunción valvular y síntomas de insuficiencia cardíaca que la indicación es de tratamiento de emergencia o sea que la cirugía debe ser realizada dentro de las 24 horas otro es cuando el paciente tiene endocarditis causada por estafiloaurius asociadas a hongos u otros microorganismos habitualmente resistentes eso también es indicación de cirugía temprana y en pacientes con evidencia de infección persistente a pesar del tratamiento antibiótico que persistan con fiebre más de 5 días a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado o que persistan con bacteriemia con hemocultivos positivos todos estos son indicaciones de tratamiento quirúrgico temprano algo importante es la endocarditis asociada a dispositivos con semacapazos o cardiodifibradores está indicado como parte del tratamiento no solo el tratamiento antibiótico sino la extracción del circuito completo tanto generador como cable acá están presumidas todas las indicaciones para la cirugía y las recurrencias fíjense que son en general la presencia de insuficiencia cardíaca la infección incontrolada o la presencia de embolias que eso no se les había olvidado por ejemplo para la prevención de embolias es la presencia de vegetaciones sobre válvula órtica o mitral de más de 10 milímetros con uno o más episodios embólicos a pesar de la terapia antibiótica adecuada o endocritis infecciosa órtica o mitral con vegetaciones grandes de más de 10 y otros indicadores de evolución complicada que iríamos para atrás con lo que es insuficiencia órtica o infección persistente y aún sin embolias la presencia de vegetaciones muy grandes aisladas que son de más de 15 milímetros y todo esto son de indicación de tratamiento quirúrgico de urgencia o sea de más de 24 bueno terminamos muchas gracias por la atención aislado